Ana es una estudiante de administración de empresas. Sebastián, que es un profesor de finanzas, siempre usa Excel con fórmulas cada vez más complejas. Aunque Ana es una estudiante muy aplicada y lee todos los manuales, a menudo no comprende cómo se construyen estas hojas de cálculo. Sebastián ha notado que el caso de Ana es muy frecuente, así que ha ido a Internet y ha encontrado varias páginas con tutoriales, pero ninguno se parece a su clase de finanzas personales. Sebastián sabe que Juliana es una experta en estos temas informáticos, así que le ha consultado. Juliana le ha hablado del LUM a Sebastián, así él podrá crear sus propios videotutoriales y ayudar a Ana y a todos sus estudiantes creando su propio material. Aprende, igual que Sebastián, cómo crear espectaculares tutoriales de video usando LUM.